Me dicen que antes yo he aguantado ese golpe, porque son siete, seis varones y el esposo siete. El canto de las aves, como un toro celestial. Ahí en la vuelta venían los paramilitares con tres personas que tenían amarrados. Lo caminaron a pie y ahí en el puesto de salud los montaron en una camioneta y se lo llevaron para los seis botes. Allá en el sitio donde nosotros decimos que es el matadero o que ellos le pusieron el matadero. También el cantor del río, del arroyo y manantial. En ese potrero que son los potreros del difunto Víctor Hinojosa, ahí se encontró el cuerpo desnudo de la promotora de salud, Amira Orozco. Se cree que la violaron, la torturaron y después la violaron. Ellas la sacan de la mina, ahí donde están, o que ven el villar, ahí en una casita donde ella vivía. Ella tenía una niña pequeña, le quitaron la niña o se la dieron al viejito que estaba ahí. Y ellas la caminaron a pie, la subieron a pie. Entonces, pero nadie se atrevía a seguir detrás de los paramilitares porque el que seguía la tropa que quedaba atrás lo podía tirar. Me encontró a mí, ella que estaba nerviosa porque con el poco agente que había, que habían como ciento y pico. Ahí rodea toda la casa. Y llegó y entonces se lo llevaron, así para allá atrás y no sé qué le preguntaron. Y él se devolvió y no se fue tan lejos. Después de eso llegó y le dijeron, ya habían puesto a cocinar, habían matado todas las gallinas que yo tenía. Y cogieron y dejaron cocinando eso y mandaron a otra gente que se lo llevaron. Y de ahí no lo vi más. Después que se lo llevaron para el monte, ya le hicieron lo que él le dio la gana a ellos, lo coyeron a cuchillas. Y primero lo amarraron, las manos para atrás y las piernas y todo. Y después que lo mataron, lo echaron a pelotilla para que yo no lo encontrara. Cuando vemos que amarran, yo estaba ahí, también me tiré al suelo, y era un plaito, cojín y amarran al finado, el papa que le decían, el hijo del finado Elía. Amarran Elía, se lo llevan y dijeron, ahora más tarde los van a buscar. Ya, al final del día le metieron un tiro en la boca, que le salió, le reventó todo esto, yo salgo y me la paro. Y al hijo le pegaron un tiro en la oreja, que le reventó la otra oreja. ¿Con qué fin hicieron eso? Al viejo Elía, que por sapo, le pegaron el tiro en la boca, porque paraba sapeando todo lo que... O sea, él metía mucho el ejército, metía a la policía, y por eso le pegaron el tiro en la boca. Al hijo le pegaron el tiro en el oído, porque él iba a escuchar todo, el papá siempre lo mandaba a todas las reuniones. Entonces en todas las reuniones iba a escuchar para ver qué era lo que decían. O sea, eso fueron la... O sea, por eso fue que hicieron eso, de pegar el tiro a uno en la boca y al otro en el oído. A la señora cuando ya terminó la reunión le dijeron, usted es la de Gustón. Y le dije, sí, yo soy la de Gustón. Usted está trabajando con la guerrilla. Y le dije, yo, la mano de la guerrilla. Usted está incloco, yo no trabajo con ninguna guerrilla. Yo vengo aquí a rebuscarme la vida. Pero yo no trabajo para ninguna guerrilla. Le hicieron levantar de ahí y se la llevaron para atrás, por la parte de atrás del centro de la cocina. Ahí mandaron a un muchacho a investigar a Juan B. El muchacho le investigó. Ella le estaba diciendo que si estaba loco o no sé qué. Ella con el mismo sutil le dieron por aquí en el estómago. Y ella cuando él le pega, que le dijo, te voy a matar porque tú trajo una guerrilla. Ella se le lanza al muchacho. Ella alcanzó a arañarle la cara. Y se levantó a... Entonces él le pega y la tumba. Cuando ella cae, se le parte el brazo. Como que algo llena el brazo así. Y la va cogiendo, la cogecida. Los tiros así de arriba. Yo no alcanzé, porque la vez que nosotros, el nervio a mí me encerramos. Yo sentía que los tiros llorían en el techo. Y el cabo rato sacaron a la comadre Gladys Bosón, porque ella era mi comadre. Entonces la sacaron y la pusieron atrás del centro a copia y ahí le dieron los tiros. Entonces cuando nosotros vimos los tiros dijimos, ay Dios mío, ¿qué sería? Y entonces el cabo rato, no, que salgan a ver todo mundo las personas que le colaboró a la guerrilla. Así mueren unos perros y después la pateaban a ella. A ella la pateaban. Y de una vez dijeron en un minutico que se perdieran todo mundo. Y en ese momento nosotros, todo mundo se fue, todo mundo. Y a ella la dejaron tirar ahí. Y entonces el cuñado mío, Chan, le dijo, le dijo, le dijo el dueño del carro que la ayudara a echar en el carro. Porque ella, todo mundo se iba y él cómo iba a seguir, cómo iba con ella. Entonces la echaron en el carro y el carro se la trajo. Hasta que la trajeron por la Y y de ahí los familiares se la llevaron. El gobierno nacional y nosotros con tesor, de seguro a nuestro mal, le pondremos solución. Me hacen el favor y hacen aquí una reunión ustedes, los hombres, todos los hombres queremos. Las mujeres y los niños se van para allá, para la parte de atrás del centro de acopio. Ustedes hacen aquí un semicírculo. ¿Qué queremos? Que ustedes vean lo que aquí vamos a hacer. Y sacaron al difunto Javier. Javier estaba nervioso, pálido. Y estaba Fercho con la pistola en la mano. Entonces cuando entendió a Javier que lo iban a matar, él le dijo, por Dios Fercho, no me vayas a matar a mí y hágalo por mis hijos. Yo esto lo hice obligado. Y él se arrodilló. Cuando se arrodilló había otro señor que le decían en Bolívar. Y Bolívar le pegó una pata y lo tiró al suelo. Entonces volvió y se paró. Volvió y se paró Javier a seguir rogando. Entonces yo le dije que le pidiera a Dios. Porque hay un versículo en la Biblia que dice, maldito el hombre que se arrodilla entre otro hombre. Resulta que vino Fercho y le dijo, le voy a dar la oportunidad. Tírese al suelo, le dijo. Tírese al piso. Y lo acostó en el piso. Le voy a dar la oportunidad que usted diga sus últimas palabras. Con la pistola le sacó el seguro. Entonces Javier lo que hizo fue que se presinó. Y así lo cogió así a quemarropa y le dio dos tiros en la cabeza. Paz, 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 justicia y libertad. Paz, 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 educación y libertad. Paz, 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 paz,